Hoy se acaba mi paciencia, ya no aguanto más, si te vas pues te vas Estoy cansado de agarrarte en esta puerta siempre Hoy cerraré los ojos y aunque sea llorando, hoy te digo adiós Pa' qué decirte que ya no te quiero, que aunque no tiene sentido Porque es que yo te amo y tú me amas, pero al final es lo mismo Estoy esperando que me vayas, que te vayas, pero no te has ido, déjame vivir en esta vida Cuando te vayas, voy a contarle a tus amigas que te quise Que por culpa tuya, va a ser un tonto y por lo que no te imaginas Y aunque mi vida siga sola, creo que es mejor que yo te olvide Creo que es mejor que yo te deje, si te perdono, pero mañana eres la misma Yo que mi vida siga sola, creo que es mejor que yo te olvide Creo que es mejor que yo te deje, si te perdono, pero mañana eres la misma Eres la misma Cambien, cambien, que los hombres también valemos Coriquito para Shakira, Keila y Johanna Quintero Hoy me duele que te vaya, que mires atrás y que digas adiós De que valieron los consejos que te di en la vida Creo que todo el mundo sabe que no hay nada eterno Mejor te digo adiós Pa' qué decirte que no, no te quiero, serías ya largas en la vida Porque es que yo te amo y tú me amas, pero al final es la misma Estoy esperando que me dejes, que me dejes Estoy confundido, porque me lastimas y me quieres Cuando te vayas, voy a contarle a tus amigas que te quise Que por culpa tuya, pase ni un tonto y por lo que no te imaginas Yo que mi vida siga sola, creo que es mejor que yo te olvide Creo que es mejor que yo te deje, si te perdono, pero mañana eres la misma Vaya, gracias, gracias Gracias